Los valores cívicos por los que luchó don Benito Juárez García se han perdido en esta época, por lo que es necesario recobrarlos, aseveró René Cerón Fernández, diputado del séptimo distrito mazónico con sede en Orizaba, quien aseguró que para lograr eso se debe de comenzar desde nuestros hogares. Claro, hemos perdido los valores cívicos y necesitamos recobrarlos. No nada más es cuestión de estar discutiendo y hablando de lo malo que tiene México. Nosotros somos México, tu casa es parte de México y tú eres mexicano. Y de nuestra casa tenemos que hacer los cambios. Muchos de los que hablan y critican los momentos no participan activamente en la política ni quieren modificar. Los mazones tratamos y pretendemos de actuar como siempre en beneficio de nuestro país. Somos muy respetuosos de las leyes mexicanas, de los valores cívicos y de nuestra enseña patria. Sumamente respetuosos ante esos símbolos patrios. René Cerón afirmó que con los cambios que han realizado en los días festivos, por cuestiones de acomodo para realizar puentes vacacionales, ya nadie sabe que se celebra el día 21 de marzo. Y añadió que el dinero, el poder y el deseo está dominando a nuestro país. Ahora con estas situaciones de los cambios que ha habido, el día 21 de marzo, aunque es día festivo, ya no lo trasladan al lunes próximo para que se vayan de vacaciones. Y eso lo veo sumamente mal porque hemos perdido esos valores. Ya nadie sabe que se celebra el 21 de marzo. Ya se está dejando a un lado, se está tocando de iniciar, olvidar. Así es, estamos en lo que nosotros manejamos, en Dios Mamón, el hijo del diablo, donde el dinero, el poder, el deseo de crecer, están siendo subyugados a la entidad. Ya lo decía el sacerdote, el papa, que en México está... Estamos subyugados por el diablo. Y sí, el hijo del diablo es el que está dominando el poder económico y social de México. Vemos que ahora la juventud ya no ve los valores cívicos, sino que les interesa más los celulares, les interesa más las cosas mundanas y las cosas propias de nuestra enseña patria. De los hombres que entregaron su vida, lo más valioso que puede entregar un hombre es su vida, se han olvidado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.